A pocas horas de retornar al país desde Colombia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pó, convocó a una reunión de trabajo entre los equipos jurídicos de presidencia de la República y autoridades del Ministerio de Salud Pública por el amparo judicial presentado contra las vacunas anticovid de Pfizer. El abogado que presentó el recurso es Maximiliano Dentone, que en su momento patrocinó al diputado antivacunas César Vega en una denuncia por difamación y julias contra un periodista que cuestionó su conferencia de prensa en la que mostró personas supuestamente imantadas por vacunarse con Pfizer. El juez interviniente, Alejandro Recarey, dio plazo al Poder Ejecutivo y a la empresa Pfizer hasta el miércoles que viene para que den a conocer los contratos, la composición de las vacunas y las pruebas realizadas sobre su efectividad y daños colaterales, principalmente en menores de edad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 12 grados a esta hora y según Inumet el tiempo va a seguir así, con un cielo que se va a presentar durante la tarde y noche nuboso, con periodos de cubierto y precipitaciones aisladas. Estamos viendo como lo hacemos siempre a esta hora alguna de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hasta las 4 y media de la tarde va a estar cortada la calle Juan Carrara entre Mariano Estape y Juan Victorica. Esto es por trabajos de UTE. O por ejemplo que hay un corte total de la calle Florencio Sánchez entre Libertad y Enrique Muñoz hasta las 5 de la tarde. Y ahora compartimos los principales titulares. En el salón Creciendo Contigo de Verdisol, la intendenta de Montevideo Carolina Cose presentó una nueva unidad móvil que ofrecerá atención odontológica. Representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Mutual se reunirán hoy con la Secretaría Nacional de Deportes para evaluar medidas que garanticen la seguridad de los futbolistas. Apareció el cuerpo sin vida del marinero desaparecido desde el 18 de junio. Su familia presentará denuncia contra la empresa en la fiscalía. El presidente de Argentina designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía tras la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán el sábado. En el inicio del informativo vamos a conocer en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Estoy aquí en el Sindicato Único Nacional del Mar y Afines que mañana le hacen un paro de 24 horas. Esto es debido al fallecimiento de un marinero que no había desaparecido el 18 de junio pasado en el agua y cuyos restos fueron encontrados en las últimas horas. En minutos les contamos más de estas actividades de mañana. Muchas gracias, Eduardo. El otro móvil está a cargo de Mauricio Pérez que está en uno de los puntos de atención también en esta jornada Torre Ejecutiva. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen mediodía. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como veíamos en la portada, el Poder Ejecutivo está reunido en estos momentos para analizar la respuesta que se le va a dar a la resolución del juez Alejandro Recarey donde se solicita diversa información sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19, donde se solicitan los contratos firmados con la empresa Pfizer, a partir de lo que fue un recurso presentado por un abogado donde se reclama la suspensión de la campaña de vacunación en niños. En este sentido, se está reunido el Poder Ejecutivo y a partir de la jornada de hoy se va a definir la estrategia en el marco de este proceso judicial que se inició en la órbita de un juzgado de lo contencioso administrativo. En instantes ampliamos la información. Muchas gracias, Mauricio. Y como bien decía nuestro periodista, se está desarrollando hasta ahora esta reunión a la que hacía referencia Mauricio entre las autoridades de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública para articular la respuesta que deberán dar a más tardar el miércoles junto a la farmacéutica Pfizer sobre los contratos y la eficacia de las vacunas anticovid. La información fue adelantada en las redes de MBD Noticias el fin de semana y se origina en un decreto del juez del Tribunal de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey que aceptó un recurso de amparo para suspender la vacunación en menores habilitada a partir de los cinco años voluntariamente. El miércoles en audiencia fijada por Recarey, el laboratorio y el ejecutivo deberán documentar la composición de las vacunas incluyendo la posible presencia de óxido, de grafeno o elementos nanotecnológicos. También tendrán que demostrar la inocuidad de la sustancia llamada ARN mensajero y revelar si se estudiaron terapias anticovid-19 alternativas y en caso negativo por qué no se hizo. Sobre los contratos, el magistrado quiere saber si contienen cláusulas de indemnidad civil o impunidad penal ante eventuales efectos adversos. Y pregunta si existen estudios que expliquen el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior. El amparo fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone que en su momento representó al diputado antivacunas César Vega en un juicio por difamación e injurias contra el periodista Leandro Grille que el legislador terminó perdiendo. Fue luego de los comentarios de Grille sobre la conferencia de prensa convocada por Vega para pedir la suspensión de la vacunación. Mostró en esa instancia personas que supuestamente habían quedado inmantadas luego de recibir vacunas anticovid. Y la noticia sobre el amparo y la audiencia fijada para el miércoles a las 9 de la mañana. Se conoció mientras el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se encontraba de viaje en Colombia. Vamos a agregar también que el mandatario regresó al país hoy sobre las 5 y media junto al canciller Bustillo asumiendo el mando en la base aérea. En Colombia mantuvo un encuentro con Iván Duque con quien suscribió un acuerdo de cooperación judicial y en materia de extradición. El presidente colombiano se refirió al convenio firmado. También destacar que esta visita nos permite estrechar los lazos de fraternidad pero también los lazos comerciales, los lazos de inversión y por supuesto también la cooperación transnacional en la lucha contra el crimen. Hoy, usted lo acaba de ver, se ha suscrito este tratado de cooperación judicial y de extradición que nos va a permitir seguir uniendo esfuerzos y sea esta la presión, para destacarle a usted y a todo su equipo las importantes incautaciones de narcóticos que se han hecho en el Uruguay, las capturas que se han hecho en la cabecilla del narcotráfico y también las extradiciones de criminales de altísima peligrosidad. En el ámbito legislativo a partir de mañana en la Cámara de Diputados comenzará el tratamiento de la rendición de cuentas de la ley, del proyecto de la ley de rendición de cuentas y desde el miércoles comenzarán a ser recibidas las diferentes delegaciones que reclaman mayores recursos, por ejemplo la Universidad de la República, pero también desde distintos sectores del oficialismo piden mayor gasto para contemplar otras necesidades como los salarios más bajos de las Fuerzas Armadas, como lo pretende en este caso Cabildo Abierto. Sobre este tema se pronunció hoy aquí en Ciudad Viva el diputado herrerista Sebastián Andújar quien descartó que haya incrementos por encima de los 226 millones de dólares propuestos por el Poder Ejecutivo aunque dijo que existe voluntad de abrir el proyecto y también redistribuir el gasto. Vamos a tener una discusión sin duda, vamos a tratar de redistribuir algunos recursos, es como todo, no estamos en todos de acuerdo, dentro mismo de la coalición tenemos algunas diferencias pero las diferencias que existen en este análisis o en estos proyectos de ley son diferencias para ser mejores. No es costumbre de este gobierno ni de los últimos gobiernos anteriores mandar un mensaje complementario con un incremento. Yo creo que lo que tenemos que focalizar ahí es, primero es en la redistribución para atender las cosas más urgentes o si es que entendemos los legisladores que algunas son de corto plazo y otras pueden ser de mediano plazo y ahí trabajamos mucho nosotros conociendo el presupuesto ver que podemos redistribuir. Andújar se refirió además a las críticas de la UDELAR por la falta de presupuesto y la eliminación progresiva del pago del adicional al fondo de solidaridad. Según Andújar el objetivo es que la UDELAR no pierda recursos. Tenemos que ser juntos con los contribuyentes porque siempre se les dijo que era transitorio y esto viene desde el año 2002 desde la crisis y el transitorio ha durado 20 años. También tenemos que ser justo con la UDELAR que adapta su presupuesto a ese ingreso. No es un ingreso menor es un ingreso de 13 millones casi 14 millones de dólares por año. No creo que prospere de esta forma mismo dentro de la coalición lo que pretendemos es financiar a la UDELAR para que la UDELAR no pierda recursos si es que se quita el impuesto del Fondo de Solidaridad. Y el Partido Independiente también valoró de forma positiva el proyecto de rendición de cuentas pero considera necesario en este caso aumentar el gasto destinado a la ciencia y la tecnología. Así lo dijo hoy aquí en diálogo con MBD Noticias el diputado Iván Posada quien agregó que su partido considera oportuno también cumplir con el reclamo del Poder Judicial. Nosotros creemos que necesariamente habrá que contemplar mayormente el gasto destinado a ciencia y tecnología en ese sentido que es un planteo que pensamos rectificar a nivel de la coalición de gobierno y habrá que ver también cómo completamos los últimos pasos de algo que consideramos fundamental y que ha tenido poca trascendencia en el curso de la ley de presupuestos y las remisiones de cuentas posteriores como es el dar cumplimiento al tema del Poder Judicial al reclamo del Poder Judicial en cuanto a la equiparación con los ministros de Estado aspecto que había generado un gran conflicto en los periodos anteriores y que no había sido resuelto en las anteriores administraciones que desde ese punto de vista se encaró una solución que se ha venido cumpliendo y que es el último tramo que comprende fundamentalmente a los magistrados Los ministros de Economía y Ambiente y el director de la OPP se van a reunir hoy para definir sobre 17 millones de dólares comprometidos para cerrar vertederos en el interior del país El ministro Adrián Peña defiende que se debe cumplir el compromiso por esos fondos y de lo contrario su sector puede plantear que se incorporen a la rendición de cuentas Peña señaló que la rendición de cuentas está abierta y los colorados harán planteos sobre algunos temas como recursos para el Fondo Nacional para la Granja y la Educación y Turismo Digamos algunos rubros en lo que lo presentado está ciertamente por debajo de las expectativas pero insisto hay que trabajar lo hemos hecho y siempre nos hemos puesto de acuerdo con economía hay que seguir trabajando en el articulado yo creo que hay cuestiones que son importantes yo creo que tenemos que trabajar en la clave que hemos trabajado y no siempre arrancamos con todo acordado creo que tenemos 70 días para trabajar y que la rendición se aproxime más a lo que nosotros aspirábamos volvemos a la Torre Ejecutiva con Mauricio Pérez adelante Mauricio Así es Rocina como veíamos hace unos minutos se está desarrollando una reunión en Torre Ejecutiva referida a lo que es la respuesta que brindará el Poder Ejecutivo a la resolución del juez Alejandro Recairey donde dispone diversas medidas entre ellas la obligación del Poder Ejecutivo de presentar los contratos de vacunación firmados con la empresa Pfizer y así como diversa información referida a lo que fue el plan de vacunación contra el COVID-19 de la reunión es encabezada por el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado el prosecretario Rodrigo Ferrés y las autoridades del Ministerio de Salud Pública bajo la tutela del Ministro Daniel Salinas en este sentido se está manejando por parte del Poder Ejecutivo la respuesta que se le dará al Poder Judicial que solicitó que toda la información sea presentada en un plazo de 48 horas para realizar la audiencia este miércoles sobre las 9 de la mañana de que se trata un recurso a paro presentado por un abogado donde se reclama la suspensión de la vacunación contra el COVID-19 en niños menores de 5 años en este aspecto una de las respuestas que se dará por parte del Poder Ejecutivo habla de que la vacunación no era obligatoria por lo cual no debe suspenderse en forma judicial que se acceda a esta vacuna por parte de los niños pero también existen otras respuestas que podría manejar el Poder Ejecutivo referido a lo que fueron las firmas de los contratos con las empresas que suministraron o proveyeron las vacunas al Estado Uruguayo referidos con la confidencialidad sobre este punto recordamos que el año pasado hubo un recurso de amparo donde se solicitó acceder por parte de un medio periodístico a los contratos por las vacunas de COVID-19 y en esa instancia el Poder Ejecutivo reconoció que las cláusulas de confidencialidad que impedían presentar y hacer públicos estos contratos fueron una exigencia de los laboratorios y que hacer conocer esos contratos ponía en riesgo la salud pública de la población ya que las empresas podían tomar como represalia el desabastecimiento de estas vacunas hacia el Uruguay y que eso era parte de la seguridad que se quería establecer a la población de que las vacunas iban a estar disponibles eso puede ser alguno de los aspectos que se estén manejando por parte del Poder Ejecutivo al presentarse el próximo miércoles en la audiencia judicial fijada por el juez Alejandro Recaeray que está actuando en su condición de juez de feria pero vinculado con este tema hay otros aspectos sustantivos de lo que fueron la resolución del magistrado que habla sobre la globalidad de los pedidos de información el magistrado no solo pide los contratos sino también pide que se conozca si existen cláusulas de inemnidad civil o penal en favor de las empresas cuál es la condición que derivó en el fallecimiento de los pacientes cuántos fueron fallecidos por COVID cuántos con COVID cuál es la información que cuenta el Poder Ejecutivo sobre la efectividad de las vacunas sobre la conformación de las vacunas quienes participaron en el proceso de autorización de estas vacunas en Uruguay toda esa información deberá ser entregada por parte del Poder Ejecutivo antes de este miércoles a las 9 de la mañana además el juez Recaeray dispuso la citación del pediatra Gustavo Schiaqueto para que brinde información a la sede sobre lo que es el uso de estas vacunas y su impacto en la población infantil y además se solicita a la empresa Pfizer que entregue información sobre lo que fue el proceso de elaboración y de autorización de estas vacunas en distintas partes del mundo y particularmente en Uruguay de momento no han terminado la reunión no hay repercusiones de lo que está haciendo la reunión pero estaremos informando a la edición central de MBD Noticias Muchas gracias Mauricio muy completa la información una noticia muy triste apareció hoy el cuerpo del trabajador marítimo Pablo Velásquez que se desempeñaba como marinero de cubierta y estaba desaparecido desde que cayó el agua el 18 de junio los abogados de su familia anunciaron que van a realizar la denuncia en fiscalía Bueno ahora que apareció el cuerpo lo primero es la contención a la familia que está devastada por supuesto era un padre que tenía cuatro hijos dos hermanas madre y bueno y después empezar a hacer la denuncia correspondiente en la fiscalía que es la encargada de investigar estos casos vamos a aportar toda la evidencia que tenemos y bueno la empresa tendrá que dar sus explicaciones al caso y la fiscalía en definitiva determinará si acá hubo algún tipo algún delito y en definitiva actuar en consecuencia por lo que tengo entendido la empresa demoró casi cinco o seis días en empezar a revisar algo básico que eran las cámaras del lugar que ni bien se puso a revisarlas se pudo constatar ahí el accidente de Pablo esa demora la empresa la empezó a atribuir a distintas circunstancias que eran contradictorias entre sí lo cual evidentemente bueno deja también mucho que desear por la parte humana también y ahora recibimos a Eduardo Delgado nuevamente para ampliar toda esta información adelante Eduardo así es Rosina como decimos al inicio del informativo y bueno nos extendemos con esta información que ustedes estaban brindando mañana habrá un paro parcial del sindicato único nacional de los trabajadores del mar y afines bueno como consecuencia del fallecimiento de este trabajador estamos justamente con Mauro Rivero secretario general del sindicato Mauro contanos un poco bueno cómo está analizando y por qué se toma esta medida a nivel del sindicato primero que nada bueno muchas gracias por venir por estar acá en este momento tan difícil y complejo para todos los trabajadores del mar en donde bueno se está exigiendo primero que nada la jornada de mañana que es una jornada de paro en donde van a estar acompañando otros sindicatos portuarios que también van a estar realizando el paro es una jornada de reflexión de los trabajadores y también de reflexión para las empresas para bueno para que este paro sea un paro en el cual se trabaje sobre la seguridad laboral o sea lo que tratamos de hacer con este paro es hacer un llamado de atención a la cámara de armadores a todas las empresas de nuestra rama de actividad para que bueno se tomen las medidas necesarias y se cumplan con la normativa con los protocolos de seguridad y que ningún trabajador tenga que perder la vida en el trabajo o sea lo que buscamos con el paro es eso empezar a establecer una mesa de diálogo en donde realmente se escucha a los trabajadores y bueno y se pueda tratar de prevenir y de que haya resultados que sean visibles me hablabas de que hay justamente medidas previstas protocolos ¿por qué no se cumplen? ¿faltan digamos controles? imagino por ejemplo a nivel del poder ejecutivo del ministerio de trabajo de inspecciones sí, sí sin duda que faltan infecciones muchas veces se da que los casos de las inspecciones del ministerio de trabajo en las embarcaciones no entienden o no conocen sobre qué es lo que tienen que ver y las irregularidades que hay arriba de las embarcaciones o entienden que hay cosas que están bien cuando en realidad no lo están porque no están acostumbrados a las inspecciones sobre los buques y a veces en muchos casos no se puede hacer la inspección porque el buque está navegando o porque tendrían que salir en el momento de la navegación pero en este caso puntual la empresa incumple incumple porque primero que no estaban las condiciones materiales para que el trabajador pueda abordar el barco el accidente quedó grabado por las mismas cámaras de la empresa en donde el trabajador tuvo que abordar por otro lugar y además no había nadie controlando eso que tiene que haber una persona controlando todos los ingresos y los egresos a las embarcaciones entonces nosotros entendemos que la empresa por una cuestión de costos de no querer pagarle a uno o dos trabajadores más bueno termina con la vida de un trabajador de una persona entonces nosotros entendemos que tiene que haber una inversión por parte de las empresas que se tiene que dar los cursos necesarios a los trabajadores para que los trabajadores conozcan y sepan cuáles son los protocolos de prevención y cómo se tiene que dar en el caso de un accidente y bueno hay empresas que no lo están cumpliendo y como resultado tenemos de que bueno lamentablemente muere un trabajador por último mauro contanos un poco cómo es justamente la concentración y la movilización de mañana y a quienes incluye bien mañana va a estar parando toda la marina mercante de 9 a 13 la empresa donde fue el accidente se va a estar parando 24 horas van a estar parando también los compañeros y toda la flota de la pesca del sector pesca nos comunicaron va a estar parando también los compañeros y compañeras del supra de la sección de dragado así que bueno nos van a estar acompañando la coordinadora marítima portuaria y los distintos sindicatos que ya la integran y nos vamos a estar movilizando más que nada en lo que es el puerto para conversar con los trabajadores para hacer una volanteada por el paro general del próximo 7 de julio en donde bueno vamos a estar conversando de seguridad y de cómo prevenir estos accidentes y de que ningún trabajador pierda la vida en el trabajo Bueno Rivero de Zuma muchas gracias por estos minutos muy amable gracias a todos Rocina volvimos contigo muchas gracias Eduardo les contamos que representantes de la asociación uruguaya de fútbol y la mutual se van a reunir este lunes con autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes la mutual reclama medidas para que se garantice la seguridad de todos los futbolistas la reunión se realizará esta tarde en la Secretaría Nacional de Deportes en ese ámbito los representantes de la mutual y de la AUF reclamarán medidas ante la escalada de violencia en los estadios de fútbol el jueves 30 la mutual decidió parar la actividad del fútbol profesional exigiendo que se investigue de forma urgente los hechos de violencia denunciados públicamente por integrantes del club social y deportivo Villa Española tras la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura en su comunicado la mutual denunció la existencia de un colectivo que de manera ilegítima y por medio de la violencia pretende interferir en las decisiones de las diferentes organizaciones deportivas incluido en Villa Española incluso el presidente de la mutual Diego Scotti vinculó estos hechos con la futura negociación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo y reclamó investigar las denuncias por este hecho representantes de la mutual se reunieron con las autoridades de la AUF donde se acordó seguir trabajando en posibles soluciones esta será la línea de la reunión con la Secretaría Nacional de Deportes la expectativa de la mutual es que el gobierno presente medidas para poder retomar la actividad en este marco el fiscal Fernando Romano decidió iniciar una investigación de oficio sobre la situación generada tras el partido entre Villa Española y Racing así como por las amenazas recibidas por dirigentes y jugadores de la institución momento de hacer una pausa muy breve volvemos enseguida segundo bloque de MBD Noticias continuamos desde Montevideo con 13 grados con 13 grados a esta hora y les contamos que en convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y el municipio G la Intendencia de Montevideo inauguró una policlínica móvil del Plan ABC que va a recorrer los barrios del departamento con atención odontológica empezamos a la hora de mañana y ya está la agenda cubierta para esta semana y la que viene la gente se puede seguir agendando acá pueden seguir viniendo aunque esté la agenda cubierta bueno se va a hacer este relevamiento se van a atender las urgencias odontológicas y por qué es importante el relevamiento y la atención súper primaria de las urgencias porque esto es un acuerdo que tenemos con la Universidad de la República con Facultad de Odontología en la cual después de dos meses ya vienen docentes de facultad con estudiantes de odontología entonces es muy importante que en estos dos meses acumulemos relevamiento para que cuando vengan vengan planificados hasta el próximo jueves 7 el policlínico atenderá en el salón Creciendo Contigo del complejo Barbisol a partir del próximo lunes 11 se traslada a la ribera del arroyo Miguelete y el lunes 25 en torre 8 los troncos entre Esperanza y Costanera Pantanoso la idea es cubrir todo lo que sea necesario pero tenemos que empezar por un lugar tenemos que hacerlo bien y esto no es corriendo con un móvil de un lado para el otro es asentándonos en este lugar que lo necesita estamos en una zona vulnerable agradezco profundamente a este club verdad del verdisol que tiene un equipo de 7 mujeres que le ponen el hombro y que aguantan este merendero que es tan importante que nos cede el espacio y bueno y que juntos estamos trabajando para eso para darle una mano a las mamás y a las niñas y a los niños de nuestra querida Montevideo la atención odontológica en policlínicas departamentales comenzó en 1998 como parte del convenio con UDELAR en la actualidad son 23 las policlínicas departamentales con atención odontológica el presidente argentino Alberto Fernández designó este domingo a Silvina Batakis como la nueva ministra de economía luego de la inesperada renuncia de Martín Guzmán que dejó su cargo este sábado incrementando así la crisis interna que está viviendo el gobierno Silvina Batakis de 54 años que ocupó el cargo de ministra de economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 y desde 2019 se desempeñaba como secretaria de provincias del ministerio del interior tendrá por delante los diversos desafíos y problemas que debe afrontar la economía argentina como la falta de divisas la inflación y la desaceleración de la actividad económica la renuncia de Martín Guzmán se produce tras una difícil semana en la que el dólar alcanzó máximos históricos y los camioneros se movilizaron por la falta de gasoil y en demanda de la actualización de las tarifas para transportar granos la gestión del ex ministro estuvo marcada por negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en un intento de equilibrar las cuentas públicas en 2024 y fue resistido por buena parte del kirchnerismo distintos sectores del oficialismo coinciden que para su reemplazante será primordial trabajar en un acuerdo político dentro del frente de todos y contar con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances mientras Guzmán presentaba su renuncia la vicepresidenta Cristina Fernández hablaba en un acto para conmemorar el 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón donde si bien no se refirió a la dimisión expresó sus críticas por el contexto económico que atraviesa al país en clara referencia a la gestión del exfuncionario al decir que no creía que el déficit fiscal sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina nos vamos los esperamos en nuestra edición central hoy a las 19 horas que pasen muy bien en nuestra edición